Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Tal y como ocurre cada fin de año, este 2017, los propietarios de vehículos automotores tendrán que pagar el Marchamo 2018. Es por ello que en CredeCop no dudaron en ofrecer una opción competitiva para cancelar el derecho de circulación. Y es que por medio de la promoción Pague su Marchamo y Vámonos de Compras con CredeCop, la cooperativa que brinda solidez y confianza premiará 10 propietarios de vehículos con órdenes de compra por 100.000 colones, canjeables en los negocios de Coopeagri, es decir, supermercados, ferretería, suministros, servicio centro o en la tienda deportiva. CredeCop dentro de sus servicios financieros tenemos para ahorita estos tiempos el pago de Marchamo, cada uno de nosotros que tenga que pagar esa responsabilidad puede venirlo a pagar acá a CredeCop, su cooperativa de ahorro y crédito, y participa en la promoción que tenemos este año, que tiene que ver con ganarse 100.000 colones, como bien lo apuntabas, en órdenes de compra que puede ser efectiva en cualquiera de los puntos comerciales de la corporación Coopeagri, como la tienda deportiva, supermercados, Coopeagri, ferretería, suministros de SECAM, también cualquiera de las áreas comerciales. Por sí solo, el hecho de cancelar el derecho de circulación le garantiza una acción, pero si lo hace por medio del ahorro de Marchamo o a través de la tarjeta de crédito CredeCop, sus opciones aumentarán, pues recibirá dos cupones. Nosotros igualmente le damos la posibilidad que paguen efectivo, pero premiamos aún más a aquel cliente que ya está dentro de la cooperativa y que hace uso de los servicios de CredeCop, tanto en su ahorro Marchamo, que ha venido ahorrando durante todo el año, o bien también con cualquier otra línea de ahorro que tenga en CredeCop. Es importante sembrar eso en cada uno de nosotros, esa práctica del ahorro es muy necesaria, y efectivamente se siente un gran alivio cuando usted tiene que pagar esa responsabilidad y ya tiene el dinero ahí en la cuenta. Así como aumentan las opciones para ganar, de igual forma CredeCop amplía los puntos de servicio para que los usuarios paguen su Marchamo en seis distintas ubicaciones. Uno de los elementos importantes en este año es que tenemos variedad de puntos de recaudación. En otros años hemos estado solamente acá en oficinas centrales. Este año lo nuevo que tenemos es que estamos cobrando el Marchamo también en otros puntos de recaudación, como lo es en los altos del supermercado de Copeagri, en el supermercado Villa Ligia, supermercado San Luis, supermercado Palmares y también en la oficina de CredeCop que tenemos en suministro de ese campo. La promoción del Marchamo CredeCop inició el 1 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 12 de enero. El sorteo será el 17 de enero.